Muy despiertas las primeras reacciones, la encuesta que se presentó hace unos días elaborada por la empresa Inmersa Marketing Group para conocer las razones por las cuales el PRI fue derrotado en León en la pasada elección para el alcalde Octavio Villasana. Los resultados de esta encuesta no debieron haber sido publicados, su análisis se tuvo que realizar sólo al interior del PRI. El día de antier, miércoles, Rodolfo Núñez, director de Inmersa Marketing Group, presentó en rueda de prensa una encuesta pagada por un grupo de PRIistas. Ello con la finalidad de conocer la opinión de los lioneses sobre los motivos que provocaron la derrota del PRI en la pasada elección en León. Surgió como uno de los temas duros que la mala percepción del gobierno que encabezó Bárbara Botello y su errónea estrategia de comunicación social, que no logró difundir sus obras emblemáticas, fueron las principales causas de la pérdida del favor entre el electorado. Villasana comentó que no existen triunfos o derrotas que se deban a una sola causa, sino que todas son multifactoriales. Bueno, le afectó al alcalde que se conociera esta encuesta al alcalde interino. Así lo dijo. Yo creo que tres cosas. Una, bueno, toda encuesta también es un ejercicio democrático. Dos, yo creo que ni el triunfo ni la derrota es unifactorial, todo es multifactorial. Y tres, yo creo que si esto se hubiera manejado como un ejercicio serio, se debería de haber discutido en el seno del partido antes que nada. Son las tres opiniones que me merecen.